Cuando niños nos prometimos ante una estrella, mientras caía ¡Cushi! ¡Buenos días! ¿Cómo va la vida por este lado del Perú? ¿Todo bien como siempre? Con ganas de correr y hacer mucho ejercicio Cushis, correr es la mejor forma de empezar bien el día Porque a esta hora de la mañana, tu cuerpo recibe una dosis saludable de oxígeno Por eso es tan importante empezar el día haciendo ejercicio, corriendo, cualquier actividad física ¿Cómo te sientes después de haber corrido y hecho esta caminata? Me siento con mucha energía Cushis, adivinen qué Nos vamos a pasear vacas hoy día Sí, Cushis, como han visto hemos salido a correr esta mañana Y al regreso hemos entrado a saludar a unos tíos Quienes nos han invitado a desayunar Y también nos han invitado a pasear sus vacas Entonces, Cushis, hoy día nos vamos al campo Así que, acompáñenos Cushis Nos vamos junto con ustedes a pasear vaca Sí, Cushis Estoy yendo con mis hijas A ver, por eso es que también, Cushis, llevo esta mantita Acá está el abrigo de sol Y mi hija, una de mis hijas está llevando fruta para nuestro fiambre Y mi tía, mi tía y mi prima van a llevar el almuerzo Así que acompáñenos Cushis a ver cómo nos va hoy día en el campo paseando vacas Yo te ayudo A menos me voy a dejar la planquita, ¿no? Sí, mi amor, ahora sube, directo, para acá Sí, mi caico Ya lista Puedes, cariño No pisen las plantitas Cushis Cushis, llegamos a la casa de mi tía Amigos, mi tía cría cuisitos No sé qué raza serán, no sé Cushis, mi prima, dice que estos cuisitos son de raza peruana Así que Cushis, mi prima en este momento va a ir a cortar pasto Yo le voy a seguir, aunque ella no quiere que le graben, no quiere salir en el video Voy a intentar una vez más Ahí abajo está mi prima No se ve Amigos, mi prima también es una Cushis Es una persona feliz Que anda feliz de la vida Así se ve el cercado de la cancha desde aquí Amigos, bueno, en esta época Bueno, ahorita pueden ver que las chacras No está tan verduoso Las chacras O las parcelas Porque ya pasó la época de cosecha Ahorita estamos entrando ya a la época de sembrío Las tierras han descansado Porque una vez que se cosecha La tierra descansa Para el sembrío Y ahorita ya estamos entrando ya a la época de sembrío Y algunos ya están sembrando Y otros todavía no Pero ya todo el mundo Esta época está empezando a sembrar, amigos Así que vamos El grupo me ha dejado Están ahí adelante Miren esto, amigos Esto debe ser un pequeño Reservorio O qué será Pero el agua está acumulado aquí Debe ser un reservorio Prima, espérame Amigos, ahorita ya nos encontramos En el anexo de Villa El Salvador Y nos estamos dirigiendo Hacia Yatanaco, amigos Este es el paisaje de Villa El Salvador Allá al frente se ve San Cristóbal Y más arriba está Yatanaco Esta es la planta del Tarui O del Chocho Ya estamos entrando a Yatanaco, amigos Hace mucho tiempo que no venía por aquí, amigos Qué buena caminata que se ha dado Valery hoy día ¿Cómo están? ¿Están cansadas? ¿Cansados? ¿No estás cansado, sobrino? ¿Y tú, prima? Ya falta poco, hija, para llegar Ay, mira qué bonitos esos primos Ay, qué bonito polo Vamos Los más últimos Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Tú estás una olla caminando lento? ¿Yo? No, yo soy rápida Amigos, les presento a mi prima Roxana Ella es hija de mi tío Elías Roxana Hola, amigos Soy Roxana Ramos Estamos yendo con almuerzo Mi prima está aquí me grabando Sí, amigo Caminen, avancen, chicos ¿Qué pasa? Ustedes pueden Ajá, camina No pasa nada O si no, Sol, que vaya adelante ¿Ya, Bronner? A ver, házle pasar para que le siga a... No, no pasa nada Ya, ya, ya Ya Síguele, mira, Sol No pasa nada Ajá, muy bien, Bronner Muy bien, lo lograste Ya estás en el final Ya falta poco Ya estás en el tramo final Tú puedes, Bronner Tú puedes A ver, tú solito Solito, a ver Solito, solito Tú puedes Ya lo estás logrando, Bronner Muy bien Lo lograste, Bronner Qué valiente Tiene miedo De cruzar De la vuelta a la cabeza Amigos, ya llegamos a Yatanaco Estamos llegando ya a la chacra de mi tía Pero la vaca viene atrás Le hemos ganado Es que ellos han venido por otro camino ¿Qué? Mira Miren, amigos Esos gansos negros A ver, a ver Voy a acercar la cámara ¿Cómo le llaman? Miren, amigos ¿Qué abecitas serán? Gaviotas Tienen picos largos, miren Esos comen lumbris Sí Sí, pues así porque ya no más para Ah, ya se alimenta con lumbris Ah, ya se alimenta con lumbris Ajá Gusanitos con Más que una así porque ya no más la otra La otra también blanca Y siempre estos aves ha habido aquí o recién Recién ¿No? Porque recién acá porque ya les aparecen Recién se ve, ¿no? Sí, pues no, no se veía antes a estos aves, ¿no? No sé Más que nada en altura Pero también es en altura Cierto Por eso era Están bajando, ¿no? O de repente ya no encuentran comida Sí En la parte más alta Más que nada así porque ya le pusen y comemos Ay, ya, ya ¿Algo más, prima? Algo más No hay palabras Después, ¿no? Y Sol, ¿y tú? ¿Por qué andas renegando? ¿Qué reniegas, Sol? ¿Ustedes, chicas, cómo están? Bien ¿Tú, Danielita? Se han cansado ¿Se han cansado? ¿Y qué tal? ¿Han disfrutado de la caminata? ¿No? ¿Dónde estás mejorando? Aquí Saltando Saltando Ajá ¿Has suertado, Solito? No le hemos Le he ayudado Y ya ven Espérate, espérate Bueno, amigos Ya estamos pasteando a las vaquitas Así se pastean Ellos van comiendo Mientras nosotros vamos bailando en TikTok Y todo eso Sí, amigos Baila, papá, baila A ver Muéstrale a nuestros amigos A ver cómo bailas DJ ¡Tírate a la pista! DJ DJ ¿En serio? Espera, espera Con la emoción de almorzar Me olvidé de grabar Ya hemos terminado de comer en sí Pero eso es lo que queda Sol todavía va a comer motecito A ver, ¿qué segundita hemos traído, prima? El pollo así ya El pollo ya nos hemos acabado Solo quedamos Sí Y solo nos queda motecito Quesito Avita Papitas Sancochado Y nuestra mashva Amigos Esto es lo que hoy día hemos almorzado Esto ha sido nuestro fiambre Ah, claro Nuestro almuerzo de hoy Ha sido muy nutritivo Y gracias Gracias, tía Victoria Por el almuerzo Gracias, tía Sol viene corriendo Gracias, gracias, prima Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué más quieres, Sol? ¿Algo más? He venido por el mote Por el mote, por el queso No parte, güey No parte A la vaca me está ayudando a llevar Sí Allá la vaca tiene leche Por eso están en el pasto Ahorita vamos a llevar al frente A las vacas que están amarraditas Sí, ellas son las privilegiadas Lo que botan la leche Las que no están ahí amarrados Por el otro lado, amigos Mentira Igual nos estamos llevando a su pasto Aquí la prima Me llevan cargando pasto Para las vaquitas que están de allá Saluda, prima Hola, amigos Hola, cuchis Por su primera vez está cargando su pasto Y mal A ver, ya estamos llegando a las vaquitas Para dar su pasto Ya están terminando en antes traje Pero ahorita están acabando Ya les falta un poquito A ver, prima, échale Ya que está el pasto Pero yo no sé repartirlos Tú vas a repartir cada vaca A ver, solo aumentan A ver qué grado A ver, prima Así alimenta a sus vacas Mi prima Roxana A sus vacas felices Sí, parece que tienen bien gordita Mira, están bien alimentadas Bien cuidadas Ah, de razón ¿Y cuándo va a echar cría, prima? Entonces vamos a tomar leche corta Allá Leche pujín Ahora abajo vamos Hace mucho tiempo que no salí al campo Estaba en la casa Cuando salí de mi trabajo Atolí a mi trabajo Los días que descansaba Estaba en la casa Lavando ropa Limpiando Y así Después de mucho tiempo, amigos Salgo al campo Gracias a mi prima Que me invitó A pasear su vaca Por su primera vez Después de tanto tiempo Ni yo estoy comiendo haba, amigo Chachando coca Chachando coca Roxana, ¿qué te cuentas? Y hace cuánto tiempo ya tú estás aquí Hace ya siete meses No, un año Sí Un año No, siempre Siempre ¿Y siempre piensas quedarte aquí en Gran Cancha o piensas ir? Yo estoy pensando aquí porque me gusta la naturaleza y también la tierra acompañando a mi mamá y ayudando a pastillar la vaca Claro, ¿no? Amigos, ya le hemos dado de su pasto a las vacas Ahora nos toca sentarnos Ahora nos toca sentarnos Chachar Y charlar Y le estoy pidiendo aquí a mi prima que nos cuente Algún cuento No, que nos diga un huatuchi A ver Amigos Amigos Y mañapas, jaycayapas Ya Asá Ahora, Roxana Tú misma eres Jukta y takucha piña piñacha Jukta y takucha piña piñacha ¿Aji? Ají Ocho Un huatuchi Otro huatuchi Tía Camino y takichayqui Mgua, me ha cambiado ¿Hac學es? Jamino, y takichayqui ¿Cómo va? Riya ¿Qué? Mayapas, jaycayapas Asá Ajá Camino y takichayqui Mgua, me ha cambiado Camino y takichayqui ¿Qué es? Mami, mami. Abre mi camino. Abre mi camino. ¿En los ríos? Arriba, agua. Yacu. A ver, otro. Otro. Stop. Ya, tía. No, tuta, sepultura. No, tuta, sí, sepultura y puncho, ahí chacarga. A ver. No, tuta, sepultura y puncho, ahí chacarga. Y matahari. Matahari. A ver, a ver. Vale. Ayúme la traducción en español. Sepultura. Mami, ¿qué es? Cementerio. Ah, zapato. A ver, ahora continuamos con el huatuchi, como ya que nos va a interrumpir los piquis. Ay, mayapas, ay callapas. Asá. Han, jala, ñuja, pasjala, huigucha, huigucha, huigucha. Itchuuu. ¿Qué he dicho? No es. Mata. Yambatang. Ay, ha, maray. Maray. Y su, tunang. Sí, pues. Maray no mayapacó con todo ya. Venga, prende ahí. Ven, prende. Ven, prende. Ya. Tengo. Una, dos, tres. Tengo un hijo y dos hijas. A ver. Señora, señora. ¿Qué? A su vaca se está robando. Ay. Corre, corre. ¿Qué están aquí? No le pongo. Corre. Corre. Quiero irme con la bruja. No le pongo. No le pongo. Oña, oña. Muchísimas. Sí. Sí, prende. Tengo una, dos, diez. Ya. Un hijo. Tengo dos hijas. Señora, señora. Su oveja se está robando el lobo. Sí. Corre. Corre. Los muchachos están aquí tranquilos. Si hay quienes salen, acárense fuerte, ¿ya? Ya. Ya. Y quiten el salmiel. ¡SALMIGUEL! Bien. Tengo un hijo y dos hijas. Ya quedan aquí lo que les dije antes, antes. Ah, pero ¿a dónde te vas, señora? Señoras, señoras. Uy, ya se quema. Tu comida. Corre. ¡SALMIGUEL! 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 Solo decirles que muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Este, hoy día ha sido un día muy bonito. Prima, tal vez tengas algunas palabras para nuestros amigos. Gracias por seguir. Gracias por seguir. Más bien que le den un clic y para así, para poder compartir y comparten chicos. Y sería eso todo mi palabra. Ya, muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Roxana. Sí, amigos. Ahora sí, ahora sí me despido con un fuerte abrazo. Chao, cuídense. Hasta el próximo video. Chao, amigos. ¡SALMIGUEL! ¡SALMIGUEL!